Nos encontramos en Gegenbach, un pueblo que a lo mejor nos dice nada, pero si os enseño estas imágenes seguro que sí. Bueno, pues este es el pueblo que inspiró a Tim Burton para hacer su película Charlie y la fábrica de chocolate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.